aquí estoy yo señores así que como vieron el título en el día de hoy vamos a continuar con el declutter y esta vez voy a sacar dos bandejas que tengo aquí que tienen infinidad de cosas no hay definición de qué es esta bandeja y vamos a limpiar y vamos a ver con qué quedamos y con qué nos quedamos así que señores vamos a empezar hacer que un poco más la cámara porque realmente no se estaba viendo muy bien este producto señores que ustedes ven aquí es un polvo de tony molly es un polvo que me gusta muchísimo y no lo voy a dar porque en primer lugar lo uso bastante el empaque y me el packaging me gusta así que él se queda por allí estos señores esto es un iluminador que hacen por aquí bueno este es el boy fly beach y a mí me gusta este iluminador pero no estoy segura si quedarme con él o no qué bonito es lo voy a dejar por aquí porque es que no estoy segura si me quedo con él o no bueno este polvo es el hd de make up forever no sé no sé qué hacer con ellos y quedarme con ellos o no lo voy a dejar por aquí porque no tengo claro qué hacer con ellos estos señores esta máscara yo la estuve poniendo a prueba en el vídeo de probando los productos de alemania que se lo voy a poner en la cajita de información esta máscara separa muy bien las pestañas no las alarga pero si la separa muy bien y me parece que es una máscara buena para el día a día así que se queda este es parte de mis polvos listo por obviamente se queda porque yo lo pongo aquí porque su packaging normal es un desastre entonces no siempre lo tengo allí esto es una sombra o esto es un pigmento esto es de la marca naked desert sunset se llama esto yo creo que esto es un pigmento si estos son pigmentos bueno lo siguiente que tengo aquí es esta sombra esta es la lala de color pop la voy a dejar es una sombra que me gusta mucho miren ese pigmento me gusta muchísimo y ella se queda así que también la voy a dejar obviamente esta sombra se queda porque esta es mi sombra favorita desde hace mucho tiempo y se va a quedar esta es de cover girl esta es la perece 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 la terciopelo marrón se queda aquí conmigo esta sombra es de color pop i love this esta se va a quedar bueno que es una sombra que como ustedes pueden ver se me está despedazando pero a dios mío me gusta mucho así que la voy a dejar porque ya la rompí yo no voy a cerrar señores porque yo estoy haciendo esto un de esas tres meses rana y después yo la acomodo porque si no esto no va a acabar nunca esta señores es de l'oreal estas son las infalibles de l'oreal esta sombra me gusta muchísimo 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 mírenlo allí qué color más bonito es más esta y ésta se parecen no está más rosada pero está de l'oreal me encanta a mí me encantan las sombras infalibles de l'oreal me parecen favor favor estas señores también es de l'oreal esta es la hourglass beige y es un color que también para el párpado móvil para el día a día está bastante bastante bonita así que también se queda esta es de mar esto es un pinto este es el perky este pinto realmente yo no lo uso no lo uso así que yo lo voy a dar porque realmente es un color que a mí no me dice mucho que digamos yo lo voy a dar señores porque yo no lo uso sinceramente no lo uso para que otra persona lo use este señores es el line low es obviamente un paintball de los prolongues lo voy a dejar porque esta tonalidad me gusta así que este se queda esta señores es una sombra que es de la marcación del líder yo lo compré la usé pero realmente después de ponérmela no es una sombra que me diga mucho así que la voy a sacar para donarla esta esta es de maybelline me encanta bueno ustedes pueden ver el hueco que tiene porque es que la ha usado muchísimo esta sombra es perfecta para cuando para el verano usted se pone esta sombra y sale a pasear o sea cuando está de vacaciones sale a pasar todo el día y la sombra está mi amor intacta usted llega en la noche y la sombra sigue intacta así que ya no se va la verdad porque funciona no se puede ir este señores es el paintball el rubenes de matt miren qué bonito es miren qué bonito déjenme buscar un dedo limpio miren qué bonito ya le metí la uña miren qué bonito es ese color mírenlo allí qué desastre hice miren no esto se queda esto no se va para ningún lado lo siguiente que tenemos aquí en el hula de benefit obviamente no se va para ningún lado porque es un polvo para hacer punturing y me gusta muchísimo esta también es otro paintball de matt este es el body study me encanta me encanta este pampo para el párpado móvil así que por supuesto se queda y señores esto es de smashbox me encanta estas sombras miren qué bonita es obviamente para el párpado fijo esto tiene pigmento y glitter como cosa loca y estos señores aparte de que puede ser una sombra de transición también es perfecto señores para marcar un poco la cuenta del ojo y con este color queda famo 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 así que se queda y esto es un delineador de ojos de mar jacob como pueden ver yo lo tengo allí por si acaso porque yo sabe que yo no soy muy buena delineando me los ojos pero por si acaso siempre es bueno tener algo bueno y ahora vamos a hacer el cambio de las gavetas aquí hay muchísimas máscaras como ustedes pueden ver y vamos a empezar en primer lugar tengo esta que es la glam de luxe esta es de psv y este yo la acabo de traer de alemania por supuesto se va a quedar esta que tengo aquí este maybelline es la push up angel esta es una máscara que me gusta muchísimo muchísimo también se queda esta todavía no le he estrenado esta también es de esta es de trendy of esta la traje de alemania por supuesto se queda verdad porque está nuevecita y no la he estrenado esta señores es la paradise static esta es de l'oréal esta es una muy buena máscara y tengan estén atentos porque próximamente voy a hacer una comparación con una máscara muchísimo más barata que encontré y me deja las pestañas a mi parecer muchísimo mejor que esta así que por allí viene ese review obviamente esta también se queda porque es una máscara de pestañas que me gusta mucho señores lo siguiente la de lamcom esta es la hypnodrama esta máscara de pestañas es fabulosa por supuesto también se queda esa máscara es buenísima porque te alarga bastante las pestañas esta es la verdance ex de tu face esta es la versión waterproof esta es una máscara de pestañas que realmente dura muchísimo en las pestañas pero señores ya al final del día yo no sé a mí me molestan las pestañas obviamente me las quito pero es como que ya eso de las siete de la noche ya las pestañas no quieren más nada con esta máscara pero de que se mantiene intacto se mantiene intacto señores la roller lash de benefit esta máscara es buenísima 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 que te riza muy muy bien las pestañas así que si usted anda buscando una máscara que le alarga un poco las pestañas y se la riza muy bien esta máscara es la indicada porque es fabulosa esta señores es de Kiko esta es la ultra teige waterproof yo esta máscara la tengo prácticamente nueva no la he usado así que la voy a dejar verdad porque no tengo nada malo que decir de ella y tampoco tengo por qué sacarla verdad así que se queda esta máscara de pestañas señores a mí me gustó mucho esta es de Maybelline la la sensational yo la voy a sacar la voy a sacar simplemente porque es que tengo tantas máscaras de pestañas que simplemente por eso la voy a sacar digamos que la voy a la voy a negrear así que solamente porque tengo muchas voy a sacarla ¿Qué más? Tengo aquí estas déjenme sacarlas todas esta por supuesto esta es de Daily Plus esta es la Maxi Volumen yo la voy a sacar señores simplemente porque no la estoy usando solamente por eso porque no la estoy usando y para darle para dejarla allí mejor que la aproveche otra gente porque yo no la estoy aprovechando esta señores es la Boton Lash de Clinique esta obviamente si la dejo porque esta yo me la utilizo para las pestañas inferiores y la verdad es que me gusta mucho esta la Better Than Sex de Too Faced la voy a dejar porque esta mini talla está nueva y también para llevármela de viaje está perfecta esta señores es la Monsieur Big de Lancome es una máscara de pestañas que me vino en la Ipsy y prácticamente está nueva así que por ende no la voy a a dar me voy a quedar con ella esta es la It's Cosmetics de It's Cosmetics así de simple se va a quedar porque es una máscara de pestañas que me gusta me separa muy bien las pestañas quizás me la alarga un poco pero me gusta como me la separa así que por supuesto se va a quedar esta es de Tarte esta está nueva yo no la he usado esta es la Light Camera Lashes y como no la he usado pues se va a quedar simplemente por eso y bueno continuando ya yo no tengo más máscara de pestañas por lo tanto si tengo esta esta es de Make Up For Ever Lexus y Flash y se queda porque realmente es una máscara que me gusta vamos a ver que más hay por aquí estos son los By Bar Pore de It's Cosmetics esto me llegó prácticamente el mes pasado en la Ipsy así que por supuesto se va a quedar voy a dejar por aquí y esto es un exfoliante si esto es de ELF un exfoliante de labios él se queda mírenlo como yo lo llevo él se queda porque exfolia muy bien los labios así que no se van estos señores son unos polvos de la marca Naked Cosmetics no sé qué hacer con ellos estos señores son los Chocolate Soleil de Too Faced en la tonalidad medium ellos se van a quedar porque son unos polvos que me gustan muchísimo ahí me están viendo son unos polvos que me gustan mucho así que por eso se van a quedar y vamos a ver aquí hay unos cuantos correctores vamos a ver vamos a ver estos son los de NARS estos son los Radiant Creamy Concealers se quedan este es de Pest By este lo acabo de traer obviamente se queda este me vino en la Ipsy esto es una colaboración de Aurora por Ipsy él se va él no se queda porque me lo puse una vez y no me gustó esto es de Naked este es de el Color Correcting este es el Peach y se queda porque me gusta y obviamente el Shape Tape de Tarte también se queda porque también me gusta para finalizar con esta gaveta aquí tengo una muestra señores que la tengo hace mucho y no me la he puesto esta es una muestra de la base la Next to Nothing y señores yo todavía no me la he puesto yo fui a MAC a buscarla y todavía ni siquiera la he probado esto señores es un primer para los ojos yo lo voy a dar porque yo realmente no lo uso señores hace mucho que yo no estoy usando primer para los ojos así que yo lo voy a dar esto me vino en una Ipsy este es el Trick and Treat esto es un concealer de la marca Hey Honey en tono natural pero yo no lo uso así que también lo voy a dar esto es un primer de Colourpop yo lo voy a dejar allí porque uno nunca sabe pero realmente no es un producto que uso mucho pero igual lo voy a dejar porque nunca se sabe y para finalizar con esta gaveta lo que tengo aquí es una sombra en crema de Make Up For Ever que vino en una revista como ustedes pueden ver yo realmente esto lo uso a veces como para hacerme el delineado invisible en los ojos en el párpado superior interno así que yo lo voy a dejar simplemente porque realmente lo uso para esa función y me ha servido así que por eso se va a quedar y bueno estas son las dos gavetas que revisamos esto obviamente las dos se quedan esto ya hay que seleccionarlo hay que ponerlo cada uno en su sitio ¿verdad? de acuerdo a la categoría de productos y estas son las cositas que voy a sacar y estas son las tres cosas que todavía no tengo seguro si las saco o si no las saco ¿qué hago con ellas? bueno me lo voy a pensar y la decisión que tome se las voy a poner por aquí en la pantalla así que nada hasta aquí el video de hoy como siempre les digo manita arriba si les gustó el video si tienen alguna pregunta alguna información como siempre me lo dejan en la cajita de información voy a dejar todos los links directos a todas mis redes sociales suscríbanse al canal y también le dan a la campanita que está al lado para que cada vez que haya video nuevo reciba una notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao